Moscú, Rusia, el argentino Diego Armando Maradona asumió hoy la presidencia del Dinamo Brest, club de la liga bielorrusa con el que firmó antes de la Copa Mundial un contrato por tres temporadas. Maradona, que comentó el Mundial para la televisión venezolana y asistió este domingo en Moscú a la final entre Francia y Croacia, 4 a 2, llegó por vez primera a la ciudad bielorrusa, donde fue recibido por los dirigentes de su nuevo club. A partir de mañana conocerá las instalaciones del Dinamo y asistirá como espectador a un partido de la liga bielorrusa entre el equipo local y el Shakhtar. Maradona ejercerá el cargo de director del Consejo Ejecutivo del Dinamo, ya que el cargo de presidente propiamente no existe, y se dedicará a consultar al club en temas organizativos y asuntos deportivos, desde fichajes a la gestión de la Academia del Dinamo. Diego Maradona en su presentación con el Dinamo Brest, AFP el Dinamo Brest, club fundado en 1960 pero que recibió su actual nombre hace seis años, fue cuarto clasificado de la liga bielorrusa la pasada temporada e incluso disputó la Liga Europa, aunque no pasó de la segunda ronda. A finales de abril, Maradona dejó de ser técnico del Al-Fujira, de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, tras fracasar en su intento de ascender a la máxima categoría del fútbol local. Como entrenador, Maradona estuvo al frente de los argentinos Deportivo Mandillú, 1994, y Racing Club, 1995, del Al-Bahal, 2011 a 2012, también de los Emiratos Árabes, y de la Selección Argentina, 2008 a 2010. Diego Maradona en su presentación con el Dinamo Brest, AFP en el Mundial de Sudáfrica 2010, Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania, 4 a 0, que a la postre se alzaría con el título. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Diego Armando Maradona presentación Dinamo Brest Liga Bielorrusa.